Bloquean carretera Patsingana-Guililla Más del 50% de la población avala el uso lúdico de la marihuana Recuerda un alumno vasco de Kiyoga a 416 años de suerte Y en los deportes, recibe el técnico Morelia a los venados de Yucatán ¿Qué tal amigas y amigos de Cuadratín? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya prácticamente 19.32 horas En este viernes 12 de marzo de 2021, soy Enrique Alcázar, vamos a comenzar con las noticias En la región de Tierra Caliente nuevamente hay conflicto Sujetos armados bloquearon la carretera que conecta a este municipio de Apatzingán con Aguililla Bloquearon el camino, le prendieron fuego y llegaron más tarde elementos de seguridad pública a retirar la unidad Vamos a la nota Quema de vehículos y bloqueos se reportaron la tarde de este viernes en el municipio de Buenavista Específicamente en la carretera estatal Apatzingán-Aguililla Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se presentaron en el sitio y con apoyo de funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional retiraron los vehículos que cerraban el paso a la circulación Por medio de su cuenta de Twitter, la SSP indicó que agentes de la Fuerza de Seguridad se encontraban desplegados en la zona a fin de preservar el orden y la tranquilidad de la población En la localidad de Santa Ana, Matlán, realizaron un operativo también para mantener el orden Con información de Melisa Pérez Cegnini, Agencia Cuadratini Pues así como que digan que bárbaros, como mantuvieron el orden Pues no, llegaron y retiraron los camiones quemados Que es muy distinto, si eso es mantener el orden Bueno, yo tengo un concepto distinto Yo tengo el concepto, mantener el orden es evitar que las cosas sucedan Contener, controlar, pero eso fue un bloqueo de carretera Un incendio de unidades Y mire, le voy a compartir el siguiente video que nos hacen llegar Precisamente de lo que está ocurriendo ahorita Cuando son las 19.30 Vamos a escucharlo Los objetos armados se encuentran con los elementos de seguridad pública Y esto es lo que pasa Lo que es馬 wondered vor wrestling Ahi 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 Son las detonaciones de armas de fuego No sabemos de qué bando Pero bueno, son detonaciones de armas de fuego Ahí en la zona de la región de la Tierra Caliente Ya le comentaba los hechos originalmente sucedidos Entre la carretera de Apatzingán y Aguililla Me comentaba, nos comentaba nuestro compañero Julio César De la ciudad de Uruapan sobre los momentos de tensión De tensión que se están viviendo en aquella zona Este día dice una serie de enfrentamientos a balazos En Santana, Amatlán, municipio de Buenavista Son las imágenes que estamos observando Y nos comentan en este momento sobre una situación muy grave Muy delicada, que no tiene nada que ver con este tema Sino en el contexto internacional Vamos a verificarlo Porque hay una situación delicada que vamos a verificar Vamos en tanto, le comparto Otras notas de esta noche De viernes Porque ayer le preguntaba Si está a favor o en contra del uso lúdico De la marihuana Pues la aprobación va en ascenso El apoyo ciudadano a la legalización de la marihuana Alcanzó 52% en febrero Previo a su aprobación en las cámaras de diputados El miércoles pasado Refiere el financiero en su portal Que el apoyo a la legalización había fluctuado Durante los últimos dos años Alcanzando niveles altos de 47 y 46% Y puntos bajos de 37 y 38% Según muestra la serie de encuestas nacionales De dicho medio Sin embargo, en ningún momento en ese periodo Había rebasado el techo de 50% Para volverse el punto de vista mayoritario Bajo ese contexto de opiniones Es que la Cámara de Diputados Aprobó el uso de la cannabis El miércoles de esta semana Tras lo cual se ha turnado al Senado Agencia Cuadratini Y bueno, finalmente Al fin se llevó a cambio A cabo el relevo institucional En la Universidad Intercultural Indígena Es la misma institución Donde desde hace 5 días Los trabajadores, los empleados Están laburando por compromiso con la educación No satisfechos con el exrector Quien despilfarró recursos económicos Y yo digo despilfarró la interpretación A lo que dijo el gobernador Silvano Abreoles Hace un par de semanas En el sentido De que las autoridades No habían administrado correctamente Y habían contratado a personal Con salarios fuera de norma La Universidad Intercultural Indígena De Michoacán Ya cuenta con un nuevo rector Que se encargue de la dirección De la institución Según datos de las autoridades educativas estatales De este modo Quien lleva a asumir como nuevo rector Será Isidro Aguilera Ortiz Quien releva en el cargo A Martín García Avilés Este último en días pasados Se dio a conocer Que buscaba una diputación local Por el principio de representación proporcional Dejando atrás una serie de protestas En su contra Por parte de trabajadores Que demandan sus pagos pendientes El personal de dicha universidad Inició desde el pasado lunes Una toma en las instalaciones De dicha universidad En el estado En exigencia de que se les pague Ya que muchos de los docentes Llevan meses sin percibir su salario Y pese a ello Siguen trabajando Que relevo se hizo oficial Por parte del gobernador Silvano Abreoles Junto con otro cargo Que renueva titular Siendo la subsecretaria de educación básica De la Secretaría de educación en el estado Dichos relevos fueron celebrados Por el titular de la dependencia Héctor Ayala Quien mencionó Que son áreas importantes Que demandan urgente atención Con información de Uriel Morales Agencia Cuadratin Miren leyendo una nota del periódico Excelsior En su portal dice La hija del capo de la droga La hija del capo de la droga mexicano Nemesio Seguera Cervantes Conocido como el Mencho Y uno de los traficantes más buscados En México y Estados Unidos Se declaró culpable el viernes O sea hoy Ante la justicia estadounidense De lazos con el narcotráfico Informaron autoridades Jessica Johanna Oseguera González Dice la nota de Excelsior De 34 años Admitió negocios intencionales Con empresas mexicanas Identificadas como narcotraficantes Por la oficina de control De activos extranjeros O FAC Del tesoro de Estados Unidos Indicó el departamento de justicia En un comunicado Y aquí ya pasaron varios días Y sigue bloqueado O una manifestación Por fuera de finanzas En espera de que les paguen El plantón y bloqueo En la avenida Ventura Puente Frente a la Secretaría de Finanzas Y Administración Acumula este viernes Ya cinco días De su instalación Los docentes miembros Del Grupo Poder de Base De la Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación Fueron los que Organizaron esta protesta En dichas oficinas Gubernamentales Los maestros anunciaron La semana pasada Que emprenderán Una jornada de movilizaciones Mismas que iniciaron Con este plantón Cerrando el paso En la avenida Ventura Puente Todo esto es con la finalidad De exigir Se cubran los pagos pendientes De bonos, salarios, jubilaciones Mayores a las previstas Por el Resolutivo De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Y que se contrate A normalistas egresados Con imágenes de Leopoldo Hernández Información de Uriel Morales Agencia Cuadratin Y el gasto de Cocotra Sin rastro alguno En el informe de gobierno De los 51 millones 812 mil pesos Asignados a la Comisión Coordinadora Del Transporte Público De Michoacán Cocotra Durante 2020 Se desconoce En qué se ejercieron Ya que en el quinto informe de gobierno Del gobernador Silvano Urioles No hay una sola referencia En ninguna parte del informe Ni siquiera en sus anexos Detalla en qué programas Se aplicaron los recursos Qué infraestructura vial se realizó O qué políticas públicas Fueron implementadas Es decir Dentro del informe de gobierno No existe detalle alguno Respecto al ejercicio De los recursos públicos Presupuestados Y ejercidos Se indica En el dictamen de la Glosa Que realizó la Comisión De Comunicaciones y Transportes Del Congreso del Estado Los diputados integrantes De esa comisión Señalan que la falta de información Y careciendo de datos reales Para poder ser evaluados Están imposibilitados Para comprobar Que lo mencionado En el informe Sea verídico Aunado a lo anterior La mayor parte del recurso Sobre el que se hace mención En las acciones De este rubro Es de origen federal Por lo que es casi nula La justificación De los recursos estatales Otorgados Para mejorar El sector referente Al transporte Ante esa situación Se declaran imposibilitados Para emitir Un dictamen de Glosa Debidamente analizado Con base A información veraz Y precisa En materia de comunicaciones Y transportes Ya que constituye Un sector De los más importantes Para el desarrollo Por lo cual Queda de manifiesto La falta de transparencia En la aplicación De los recursos Durante el ejercicio fiscal 2020 Destinados a Cocotra La comisión Considera indispensable Que en informes posteriores Exista mayor coordinación Y comunicación Entre el ejecutivo Y las dependencias A su cargo Para que la información Emitida por cada una De ellas Referente a las acciones Y programas efectuados Durante el periodo a analizar Sea clara Precisa y analítica Con la finalidad De que las comisiones Dictaminadoras Conforme a su materia Puedan emitir La glosa Del informe anual Por lo tanto Únicamente solicitaron A la Auditoría Superior De Michoacán Que fiscalice El ejercicio 2020 De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Y de la Cocotra Con información De Rebeca Hernández Marín Agencia Cuadratín Solo 13 13 de 250 colonias De Morelia Están en proceso O estarían en proceso De ser regularizadas De alrededor de 250 Colonias irregulares Identificadas en Morelia Únicamente 13 Presentan un seguimiento En su proceso De formalización Y regularización Refirió Gladys Butanda Marcías Directora de Orden Urbano De la Secretaría De Urbanismo Y Obra Pública Tras especificar Que en el curso De 2021 No se ha efectuado La regularización De asentamientos Ubicados En la capital Michoacana Butanda García Mencionó Que en los archivos Municipales Se tiene información De por lo menos 250 colonias Irregulares Sin embargo Solo 13 Tienen algún proceso O avance documental Para su regularización Y formalización Ante el Instituto Nacional Del Suelo Sustentable Para validar sus datos Y así obtener Las escrituras Que acrediten La legal propiedad De las tierras La directora De Orden Urbano Indicó Que existen Diversos factores Que juegan En contra De los asentamientos Irregulares Que desean transitar El proceso De formalización Y regularización Entre los que se destaca La habitabilidad Lo que implica Que un asentamiento Que aspire A la regularización Debe demostrar Que está efectivamente Habitado En no menos Del 65% Agrego Que los líderes De organizaciones Sociales O movimientos Que promueven La regularización De asentamientos Irregulares Impulsan la simulación En el cumplimiento De este requisito Ya que inspecciones Sorpresivas En las áreas Exhibe Que la habitabilidad Suele encontrarse Por debajo Del mínimo Especificado Por la norma Otro elemento Es la localización Del asentamiento En una zona De riesgo O de propiedad Federal Lo que hace imposible Lograr la regularización Y formalización Asimismo La propiedad De la tierra Ya que se han visto Casos de ejidatarios Que optan Por transformar Sus predios En pequeñas propiedades Las comercializan Y fallecen Antes de culminar El proceso Sin que sus descendientes Den seguimiento Al mismo Lo que obliga A recurrir A una vía legal A una vía legal Que no puede ser Apresurada Y que inicia Con la realización De las asambleas Ejidales Para acreditar La transacción Con información De Fatima Alfaro Agencia Cuadratín No hoy Pero el lunes Le voy a dar Más información Sobre este tema Porque no solamente Advierte el Ayuntamiento De Morelia Estas irregularidades O ilegalidades Sino también Existen Muchos fraccionadores Que están ofreciendo Terrenos rústicos Campestres Que en realidad Están al margen De la ley Puede estar usted Comprando un problema Esos de paguitos Chiquitos Esos de que Te doy una cartita Aguas Aguas Porque el mismo predio Lo venden Uno, dos, tres Vaya usted a saber Cuantas veces Y se vaya a encontrar Con un problema Mayor Vamos con Hugo Rojas ¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto De siempre Y el tema que nos ocupa El día de hoy Son las ocurrencias Andrés Manuel López Obrador Y las elecciones Es el caso en particular Que ya anunciará Andrés Manuel López Obrador Que la empresa Obedrech Habrá de Sufragar Una serie de gastos Para no llegar A judicializar Como se quería O se pretendía Y no impactar A la industria petrolera Pero lo más sorprendente Es que a años Que esta empresa Ha sido señalada Por varias situaciones Ahora En esta elección Intermedia Dos mil veintiuno Aparece Como el parteaguas O el salvavidas De un discurso De Andrés Manuel Sobre todo Para detonar O para proteger A quienes En su partido Estuvieron involucrados En este caso Ojalá Ojalá Y la ciudadanía Tenga mucha claridad En el discurso Del presidente Y ojalá También esto No contamine La elección Tanto a gobernadores Diputados federales Diputados locales Y presidentes municipales Que se habrán De disputar En esta elección Histórica Del seis De junio De dos mil veintiuno Porque este tipo De discursos No debiera Generarse Sobre todo Por la serie De señalamientos Que Lorenzo Córdoba Vianelo El presidente Del instituto Nacional Electoral Señalara Que se abstuviera El presidente De la república A hacer Argumentaciones Que pudieran Contaminar El proceso Electoral ¿Será acaso Que está Preocupado El presidente O será Que la caballada Está muy flaca Por Morena Al final del día La mejor opinión La tiene usted Hoy se recordó A don Vasco De Quiroga A cuatrocientos Cincuenta y seis Años de su muerte La universidad Vasco de Quiroga Y la arquidiócesis De Morelia Se unieron Para la celebración De Tatabasco De Quiroga Este viernes En su cuatrocientos Cincuenta y seis Aniversario Loctuoso Previo a la exposición De un especialista En el tema El arzobispo De Morelia Carlos Garfias Merlos Encabezó una misa En memoria Del venerable Tatabasco Destacando su labor Y legado a favor De los sectores Más desprotegidos Con profunda alegría Y gratitud Celebramos esta Eucaristía En la que Recordamos El cuatrocientos Cinquenta y seis Aniversario De la muerte De Don Vasco de Quiroga Primero obispo De Michoacán El gran Humanista Que inspiró El lema Educar En la verdad De esta universidad Que no se limita A la instrucción Y a la transmisión De información O a la adquisición De ciertas habilidades Ni a lograr solamente Una excelencia académica Si no va más allá Pretende favorecer El desarrollo Completo De El ser humano Presente En sus alumnos A partir de un conjunto De valores humanos Y cristianos Posteriormente El religioso Fidel González Rememoró la historia Trayectoria Y aporte Al desarrollo De las comunidades Indígenas Principalmente En el crecimiento Meritorio De los indígenas Y el alcanzar Sociedades Más igualitarias Uno de los fundadores De la iglesia No solamente En México En Michoacán Sino que por ello mismo En todo el continente Como veremos Con un significado Muy peculiar Porque hoy Don Vasco de Quiroga No solo es una figura Más En la historia Diríamos De la evangelización De América La historia también De la presencia Evangelizadora Española Sino Es una figura Particularmente Importante Por las dimensiones Profundas Que lleva Y tiene consigo De igual manera Reconoció que en este aspecto Tatabasco Ha alcanzado el título De venerable De parte del Papa Francisco Que es un gran avance En el camino Que se busca Desde hace tiempo Para su canonización Hoy en el proceso De canonización Que está en curso Pues que han sido aprobadas Sus virtudes heroicas Su figura eclesial Y ha sido declarado Por el Santo Padre Francisco Como venerable Solo queda Que se lleve a cabo A través de su intercesión Un milagro comprobado Para proceder Al acto final Primero de la beatificación Y luego Cuando Llega el momento De la canonización El especialista El especialista mencionó Que esta figura Tiene muchas atribuciones Que lo colocan En una posición De reconocimiento Que con el lapso De los años Han convencido A la iglesia De que merece Ser considerado Un santo Con información De Uriel Morales Pérez Agencia Cuadratin La próxima semana El jueves 18 de marzo Los bomberos Recibirán La segunda dosis De su vacuna Será hace El próximo 18 de marzo Cuando personal operativo En funciones De la coordinación De bomberos Y protección civil De Morelia Podrá recibir La segunda dosis De la vacuna Contra el coronavirus Refirió Rogelio Rangel Reguera Titular de la instancia Detalló Que se prevé Que 63 bomberos Y paramédicos De un total De 72 Sean inmunizados En esa fecha Con lo que Completarían Su esquema De vacunación Respecto De los restantes Nueve trabajadores Operativos En activo Rogelio Rangel Mencionó Que se trata De personal Que al momento De la primera dosis Se encontraba En recuperación De infección Por COVID-19 O recientemente Vacunado Contra la influenza Por lo que Debieron aguardar El lapso Indicado por los médicos Para recibir el vial Se espera Que estos trabajadores Sean inmunizados En esta semana Aunque no se cuenta Con una fecha definida La primera dosis De la vacuna Contra el COVID-19 Fue administrada A los bomberos Y paramédicos En activo El pasado mes De febrero Luego que fueron Considerados Personal de primera línea En el combate Contra el virus Por participar En el traslado Y atención prehospitalaria De personas Posiblemente afectadas Por esta enfermedad Y están expuestas Al contagio Con información De Fátima Alfaro Agencia Cuadratin No se confíe Porque el COVID-19 Y la pandemia Están vigentes Ayer nada menos Casi 30 personas Perdieron la vida En Michoacán Este jueves El reporte epidemiológico De la Secretaría De Salud En Michoacán Arroja que la entidad Tiene un total De 54.177 Contagios Acumulados De COVID-19 Lo que representa Un aumento De 187 casos Morelia tuvo 58 nuevos casos Uruapan 45 Lázaro Cárdenas 14 Zacapu 10 Zitácoro 9 Zamora 9 Apatzingán 5 Ario 4 Qualcommán 3 Pátzuero 3 Paracho 3 Turicato 2 Lapidad 2 Los Reyes 2 Zaguayo 2 Lagunillas 1 Álvaro Obregón 1 Sinapecuaro 1 Panindícuaro 1 Buenavista 1 Mújica 1 Arteaga 1 Cotija 1 Tucumbo 1 Cuitseo 1 Jacona 1 Tuxpan 1 Quiroga 1 Itangensícuaro 1 Respecto a decesos este jueves hay 29 De estos 15 fueron en Morelia 4 fueron casos de ciudadanos provenientes de otros estados 2 de Zacapu Asimismo 1 en La Huacana 1 en Hidalgo 1 en Ocampo 1 en Apatzingán 1 en Tepalcatepec 1 en La Piedad 1 en Pátzcuaro y 1 en Huétamo Con lo anterior la tasa de letalidad se ubica en 8.51% lo que representa un acumulado de 4.610 Mientras que la tasa de recuperación es de 88.81% con 48.116 personas que han superado la enfermedad Agencia Cuadratin Y bueno vamos a ver si realmente las autoridades se ponen las pilas y tratan de rescatar algo de la iglesia de Nurio porque la verdad la verdad como que hay mucho sopilote ahí rondando como que hay mucho oportunismo dicen que van a rescatar rescatar que si se quemó yo no entiendo pero dicen que lo van a rescatar Un equipo de especialistas en conservación se hizo presente este jueves en la comunidad de Nurio para evaluar los daños sufridos por el templo de Santiago Apóstol y de esta manera a través de Agroacemex buscará la recuperación del inmueble explicó Marco Antonio Rodríguez director del centro INA Michoacán Casi te diría que esto empieza desde ahorita y que de inmediato la gente podrá estar cierta de que aquí se van a realizar tareas de consolidación de apuntalamientos porque se corre el riesgo de que algún muro se pueda colapsar por la cantidad de agua que recibió para apagar el fuego entonces empezamos desde ahorita pero el proceso va a ser largo digo recuperar una imagen histórica restaurar lo que haya que hacer pues eso puede llevar un tiempo largo entonces si es algo que se va a hacer poco a poco porque queremos que se haga bien el pasado lunes se hizo una asamblea comunitaria donde se hizo una solicitud directa a la comunidad para pedirles su consentimiento y realizar las tareas de reconstrucción del templo de Santiago Apóstol de acuerdo con el plan de trabajo que trazaron con las autoridades de la comunidad este jueves llegó un equipo de especialistas en restauración de bienes culturales y en monumentos históricos con el objeto dijo de empezar a evaluar el volumen de pérdida que se tuvo en este monumento el director explicó que la idea es que la aseguradora pueda proporcionar recursos suficientes para reponer todo lo que se haya perdido empezar a evaluar digamos el volumen de pérdida que se tuvo aquí en este monumento y la idea pues es que la aseguradora este pueda proporcionar los recursos los recursos suficientes para reponer todo lo que se haya perdido evidentemente pues estamos claros y de que pues hay bienes que son evidentemente irreparables por su antigüedad por su sobre todo por su antigüedad entonces pero intentaremos pues que conjuntamente con la comunidad pues esto vuelva a tener nuevamente pues el brillo que 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 tuvo ¿no? Con imágenes de Alejandro Hernández información de Luis Felipe Renoso Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin bienes irreparables por su antigüedad dice el funcionario federal yo no creo que sea así son bienes irreparables porque no existen no existe se quemó todo solamente quedaron esos muros que usted observó a partir de ahí pueden construir otra cosa eso sí que es lo que pueden sostener los muros si bien les va pero como van a recuperar lo que ya se quedó les gusta hacerle al vivo Axel Sierra ¿cómo estás? buenas noches ¿qué nos platicas? Enrique muy buenas noches te saludo con mucho gusto comentarte hace unos minutos culminó el encuentro que dio punto final a la jornada nueve de la liga de expansión aquí en la cancha del estadio José María Morelos y Tabón el encuentro culminó uno a uno entre Atlético Morelia y los Venados de Yucatán el equipo dirigido por Ricardo Baliño recupera el liderazgo general a pesar de empatar este partido por su diferencia de goleo ante Tapatío desplaza al equipo jalisciense a segunda posición con 18 unidades pero comentarte los detalles del partido el equipo michoacano se quedó con 10 elementos por la infantil expulsión de Eduardo Pérez quien definitivamente perdió la cabeza tendrá que trabajar mucho Ricardo Baliño en este aspecto con sus jugadores ya que en momentos cruciales pues como los de este partido no podían haber hecho esto en un intento de saque de manos le estorba a Mario Trejo jugador compasado michoacano canterano de Monarcas Morelia e incluso les quiere estorbar para hacer tiempo y que sus compañeros regresen pero Edu Pérez le estrella el balón en la cara algo muy infantil algo muy pues exagerado para el momento del partido que se vivía fue en el primer tiempo al minuto 38 iban empatados sin goles y todavía le quedaba mucha vida al encuentro por esta inocentada el equipo de Morelia se queda con 10 y en el segundo tiempo le bastó pues le costó mucho trabajo al inicio de la parte complementaria al equipo de los canarios ya que Venados se puso adelante con un golazo de Jorge el chatón Enríquez este jugador experimentado también con en equipos internacionales y canterano de los de las chivas rayadas del Guadalajara pues saca un pogonazo desde fuera del área para doblegar a Alejandro Arana también comentarles que repitió este arquero por segundo partido consecutivo del cual la afición pues lo rechaza por completo pero pues es al final de cuentas es hijo de los dueños del equipo así que repite de nueva cuenta en este encuentro y termina pues por doblegar este gol a Alejandro Arana después Martín Zúñiga quien tenía cinco minutos de haber ingresado a la cancha al terreno de juego sacó un cabeza remató de cabeza en un tiro de esquina cobrado por Carlos Acosta para emparejar los cartones la pelota la puso en el ángulo izquierdo y con ello se concretó el empate a uno Enrique así que el equipo mexicano llega a 18 unidades y es líder de nueva cuenta esta noche de la liga de expansión tendrá actividad la próxima semana al visitar a los mineros de Zacatecas perfecto Axel muchas gracias buenas noches excelente fin buenas noches señorita Puebla está empatando cinco goles en la cancha del estadio Cuauhtémoc en el inicio de la jornada número 11 del campeonato mexicano ante los rojinegros del Atlas Enrique después a las 9 con 30 de la noche Juárez recibe a los Pumas quienes detienen atacando espirita clavada por la dolorosa victoria ante la máquina celeste del Cruz Azul si está en primera división todavía los Pumas aún permanecen en primera pero no sabemos por cuánto tiempo esa sale gracias Axel hasta luego Enrique buenas noches nos vamos por su atención muchas gracias está compartiendo mi compañero Uriel Morales el reporte COVID 198 casos hoy 198 casos y 23 decesos no hay que confiarnos pásenla bien si usted va a disfrutar del puente de este fin de semana largo cuídese protéjase y protéjase a usted mismo protéjase a sus hijos y aquí nos estaremos viendo hasta entonces